Mi nombre es Gabriel Sánchez, integrante de NASCAR el motivo de este video es mostrarles una herramienta que es totalmente indispensable para el trabajo que realizamos que es reparación de carroselías de automóviles en este último tiempo estamos tratando de ingresar más en los autoyocados así que teníamos un banco convencional con una bomba hidroeláutica y ahora finalmente pudimos hacer una bancada en altura ahora voy a mostrar de que se trata llamamos a varias personas para ver si la podían hacer evidentemente no pudieron así que trabajamos y empezamos a hacer lo mismo si días peleados para hacerla ayer la terminamos así que hoy la vamos a presentar es una bancada en altura para autos chocados, volcados o de los autos quiero que vengan ahí y que pase el tenero que les voy a mostrar la camilla es una camilla la camilla es una camilla cuadricada en acero con soportes y brazos también de acero de 12 milímetros de estesor con montazas de acero esta montaza se aprieta al borde del zócalo como pueden ver ahí con tornillos de alta resistencia de esta forma queda totalmente el auto agarrado con los zócalos y de esa forma podemos estirar de cualquier lugar de la camilla damos vuelta alrededor de la camilla con el banco quiero mostrar el banco ahora aquí tuvimos que modificar el banco al banco le tuvimos que darle más alturas con ruedas de difundición con puyoletano de alta resistencia cada rueda soporta 700 kilos aproximadamente tuvimos que modificar el banco hacer el cabezal más chico y con movimiento y lo que vea tiene movimientos para varios lados se puede colocar para cualquier otro lado para estirar de donde sea necesario el vehículo como pueden ver y así mismo también el bastidor este bastidor también se reclina este bastidor también se reclina hacia la izquierda o hacia la derecha es como podemos estirar de cualquier lugar que deseemos y podemos usar absolutamente cualquier tipo de reparación que el auto ha tocado esta es una avanzada en la altura fabricada totalmente acá en las carros 2 yo fui un doctor estuvimos trabajando mucho tiempo para lograr terminarla la terminamos ayer y finalmente esta lista quiero que vean también que son brazos hechos en acero de 12 milímetros de espesor es imposible que se rompa la camilla tiene 12 milímetros de espesor también los tornillos para apretar los ócaros son de alta resistencia lo mismo que los que apretan el brazo y la mordaza esta es la nueva bancada que tenemos para estirar automóviles para hacer autoschocados a partir de ahora vamos a usar únicamente esta bancada para vehículos y utilitarios y cuando es necesario usar o hacer algún tipo de autos más grande tenemos otra bancada esta en la pared esta que se ve en la pared esta bancada se va a usar para hacer únicamente camionetas o algún tipo de camión o lo que sea esa bancada se baja y usamos el banco en esa misma bancada así que esto lo que quería mostrar finalmente pudimos terminarla es una bancada en altura esto nos permite trabajar de varias formas incluso cuando estamos trabajando en los chasis podemos ver perfectamente lo que estamos haciendo y poder hacer el trabajo mucho mejor por supuesto así que esta es la nueva adquisición de las carlos junto con una bancada en altura queríamos presentar en este vídeo para que vean que realmente funciona subimos nuestro auto a la bancada es el auto de las carlos puntocom ahí lo pueden ver así que estamos muy felices realmente gracias a los clientes que han aportado con su trabajo para que nosotros podamos realizar ese trabajo que costó mucho dinero y mucho esfuerzo y muchas horas de trabajo también estuvimos varias horas trabajando en eso pero realmente quedó perfectamente bien esta lista para usar en cualquier momento de hecho hoy subimos nuestro auto para que para poder hacer este vídeo y que vean que realmente sirve quiero mostrar que lo que hacemos es subirlo mediante un caballete con varias posiciones con soporte de goma para no dañar el zócalo para tratar otro son cuatro caballetes y luego usamos la bomba electrohidráulica para terminar de levantar hasta la posición que necesitamos ahí está la bomba electrohidráulica con un soporte con ese soporte subimos el auto hasta la altura de los caballetes y luego colocamos las mordazas en los zócalos y ya queda listo para trabajar aproximadamente tardamos unos 25 minutos en armar la bancada y así mismo tardamos 25 minutos en desarmarla quiero comentar lo siguiente esta bancada es muy parecida a una bancada a las bancadas que se usan en rusia de marca unicar o volcar en realidad hay varios tipos de bancadas en italia hay un tipo de bancada diferente en austria otro esta es la mejor bancada que vimos hasta hoy y por eso decidimos hacerla es muy práctica es muy firme muy uniforme y aparte se aplica a la pared nosotros ya hicimos un soporte para colocarla en la pared se desarma toda y no ocupa lugar una vez que se usa y se termina de usar se guarda en un rincón y no molesta y no ocupa ningún tipo de lugar así que esta es la herramienta que estábamos esperando hace mucho tiempo hacer gracias por colaborar con los trabajos gracias por darnos trabajo para poder realizar este tipo de herramienta que es totalmente indispensable para preparar autos chocados acá quiero mostrar que también tenemos un soporte que entra en la camilla con con varias posiciones para ir hacia adelante o hacia atrás depende de lo que tengamos que tirar así que esto es el nuevo la nueva herramienta que tenemos en DASCAR una bancada de la altura el auto está suspendido a ochenta centímetros de altura aproximadamente un poco más tal vez y de esa forma podemos trabajar mucho más cómodo y mucho más eficaz gracias a todos por los comentarios los likes y las visualizaciones a la página gracias por compartirla este vídeo lo vamos a bajar también a nuestro canal de youtube David Ariel Sánchez o DASCAR2YAJU.COM si le gusta este vídeo te puedes suscribir estaremos subiendo permanentemente vídeos de este tipo o de autos reparados así que estamos muy contentos muy agradecidos a todos por colaborar un poco esta es la última adquisición que tenemos ahora en DASCAR2YAJU.COM una camilla en altura realmente indispensable para hacer autos chocados quiero agradecer nuevamente a todos por sus comentarios visualizaciones y like a la página estamos totalmente agradecidos DASCAR2YAJU.COM y y y y y y y